De nuevo buenos días compañeros en estudio y pues de manera rápida nos hemos trasladado a las instituciones públicas para verificar si realmente están o no trabajando y hemos llegado aquí a Alzana es esta el área precisamente donde se le brinda la atención al cliente que por cierto no tienen aún muchas colonias y hemos observado que están trabajando de manera normal compañeros podemos observar esta área por ejemplo y las otras que están varios departamentos la gente está trabajando por ejemplo mire aquí hay gente que le están atendiendo trabajando de manera normal y tenemos entendido porque hemos ingresado a algunos departamentos y también están trabajando ese es el panorama que hay aquí en Alzana mire observe usted la gente está trabajando han llegado y pues ya están aquí dándole atención a la gente que por cierto hay bastante hay poca gente perdón poca gente que viene y vamos a ver si rapidito Gerson porque este es únicamente un espacio pero quiero mostrar otra área para que ustedes puedan observar de realmente si están o no trabajando primero saldrá mi compañero Gerson López que es quien me acompaña en cámaras y vamos a ingresar a otro de los sectores para mostrarles a usted de manera rápida si realmente han llegado los empleados de esta institución a trabajar buenos días permiso por ejemplo aquí es otra área la gente que sale al campo a trabajar y también hemos observado que han llegado que han llegado a trabajar y por lo menos lo que se logra observar a ver si entramos aquí Gerson porque todas estas son oficinas todo esto es oficina y la gente ha salido ha llegado a trabajar amigo buenos días todos a trabajar desde las 8 de la mañana hoy si todos todos no hay nadie que se quedó en casa nadie nadie que otro departamento aparte del de la atención al cliente donde hay más gente que puede ingresar y verlos no solamente comercial ahí donde hay más gente y ahí todos están aquí en oficina todos todos si cuando se van de nuevo pues no hasta ahorita no falta un comunicado que tiraron para el 24 no sé si van a dar el mismo variado y es cierto que se va alguna gente que ya les han puesto un memorándum que no sé no dejo no sé no tengo conocimiento bueno es lo que decían por acá bueno compañeros lo que se logra observar todas estas son oficinas todas estas son oficinas donde hay gente buenos días estimado y bueno vamos a tratar de ingresar a una de estas ahí disculpen pero buenos días permiso puedo ingresar hay disculpe que la vengo a molestar pero queremos mostrarle a la gente miren he ingresado a una de las oficinas buenos días todo el personal de esta área también trabajando así desde las 8 de la mañana bueno desde las 7 y media si vienen acá miren voy a concluir con ellas el contacto que área es esta disculpa buenos días buenos días servicios generales todas las áreas están trabajando normal todas las áreas estamos trabajando normal a las 7 y 30 ingresaron bueno servicios generales venimos a las 6 en punto de la mañana y de vacaciones cuando se vuelven ahí solo trabajamos hoy y mañana hoy y mañana bueno lo que puedo informar junto a gerson lópez compañero hemos hecho un recorrido y ustedes han observado lo que está sucediendo a esta hora de la mañana en el sana así que si no tienen consultas regreso a estudios principales